Hola a todos, ¿cómo andan? Esto es Ciudades en SketchUp. Les voy a presentar la segunda parte de la ciudad de Jelton, ciudad que hice en un archivo de SketchUp común donde le fui agregando cosas durante varios años. Estamos en el edificio de la Highway Explorer, en esta especie de parque central. Este es un edificio de estilo brutalista, hecho en la década de los 70s. Es la sede de la Highway Explorer, que es una organización que cuida la fauna y la flora. Estamos dentro de este sistema de parques centrales que conforman lo que es el eje cívico de la ciudad. Acá tenemos el edificio que es símbolo de la ciudad, que es la Torre Brownhill. Es una torre de aproximadamente unos 50 metros de altura. Es una torre con reloj, se encuentra justamente en la intersección del eje de los dos parques con la principal avenida que divide el norte y el sur de la ciudad. Esta principal avenida tiene un sistema de bandejones centrales, muy espaciosos. La idea es que sea una avenida de ida, otra avenida de vuelta, con la utilización del transporte público. Vemos que en este sector, que es el sector financiero de la ciudad, por eso los edificios son muchos más altos, bueno, con un porte importante, ¿no? Es el centro de la ciudad. Vemos que acá los edificios tienen por código, ¿no? Una altura límite, una altura que es no menos de 20 metros de altura, a excepción de este edificio que estamos viendo acá, que fue construido en la década de los 50s, que, bueno, digamos, como que sobresale dentro de lo que es la armonía de esta gran avenida. Esta es otra avenida, que es una avenida de teatros, de tiendas, de bancos. Es una avenida comercial, netamente. Y acá vemos cómo se interseca con la principal, ¿no? Con la avenida con la que estábamos viendo. Este es el monumento a la independencia, ¿no? Es una gran columnata que junto con la Torre Brown y conforman este eje norte-sur, ¿no? Vemos cómo la ciudad se va dividiendo. Va dividiendo esta gran avenida entre lo que es el centro comercial, lo que es la parte financiera, lo que es el eje financiero donde vemos los grandes edificios y lo que es el centro histórico de la ciudad donde la escala de los edificios es muchísimo menor, ¿no? Como veíamos, a excepción de la gran avenida, también tenemos este edificio que data de la década de los 60s que también sobresale dentro del Skyland, ¿no? Vemos cómo desde lejos se empiezan a ver los edificios y cómo en el barrio histórico se empiezan a ver edificaciones mucho más bajas. Este es el eje fundacional de la ciudad. Al finalizar esta gran avenida se encuentra la que es la Basílica de Santa María de los Montes Sagrados, una basílica de estilo clásico, donde, bueno, se ve la cúpula como una de sus principales características. Este también fue un modelo hecho desde afuera que fue importado a este sketchup. Tenemos al río Shelton. El río Shelton es el río que divide lo que sería el centro de la ciudad con el resto, ¿no? Vemos los puentes, ¿no? Que va uniendo una parte de la otra, ¿no? Tenemos acá el gran Palacio Real, que está coronado por estos dos edificios monumentales, que serían edificios gubernamentales. El Palacio Real aún no está terminado, pero bueno, digamos, se caracteriza también por una gran torre, ¿no? Donde culmina la gran avenida, la gran avenida Norte Sur, ¿no? Esta gran avenida que vemos como desde lejos se ve la ciudad de un lado, y del otro se ve el Cerro Shelton y el Volcán del Oso, ¿no? Siguiendo y volviendo con lo que es el barrio tradicional, tenemos lo que es la sede del gobierno, lo que es el Palacio Presidencial. Es un gran edificio con una cúpula. Es la denominada la Casa Gris. Vemos acá la plaza central de la ciudad con la catedral de estilo neogótico, ¿no? Con dos torres que también sobresalen a lo que es el skyline de la ciudad y lo que es la municipalidad de Shelton, ¿no? Esto digamos que esta es la plaza central, lo que sería a escala ciudad, a escala municipal, y esto es lo que es la gran explanada con el Palacio de Gobierno. Donde acá culminan este sistema de parques, ¿no? Con los tres edificios de los poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Donde vemos que terminan los tres poderes. Después tenemos la subida al Cerro Shelton. El Cerro Shelton es el principal pico de la ciudad, donde desde su punta hay una serie de antenas, que son las de telecomunicaciones. Se puede ver toda la ciudad en su totalidad. Se puede ver lo que es el resto de la ciudad, lo que es el área céntrica en todos sus bordes, el mar y el río Shelton y su desembocadura hacia el mar, ¿no? Como también lo que es los barrios de alrededor, los barrios periféricos. Prácticamente se puede ver toda la ciudad desde el Cerro Shelton, ni hablar lo que es el Volcán del Oso. Hasta acá termina esta segunda parte de lo que es la ciudad de Shelton, una ciudad planificada desde cero, hecha en SketchUp. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse. ¡Suscríbete al canal!